Ya está de vuelta. Y les aclaro que tienen que abrocharse mínimo cuatro botones de la camisa. Muy bien, mínimo cuatro botones de la camisa. ¿Lo de la muñeca también, jefe? No, señor. Lo de la muñeca no hace falta. ¿Preparada la tucumana? ¿Está lista? Vamos a dar vuelta el vestidor. Porque va a tener que tocar la campana que está acá. Listo, ahora sí, está preparada. Esto es combate. A ver... Hay una comodidad de vestirse boca abajo, ¿eh? Como si de repente el mundo se diera vuelta. Y hay que colocarse la ropa. Mínimo cuatro botones, ¿eh? No hace falta lo de la muñeca. Yo creo que todos los participantes la van a evitar. Porque son los botones más complicados. Van, por ahora, tiene tres botones. En el área le quedaría el último. Luego se tiene que poner el chalequín y el moño. Antes de empezar con la bebida. Atención acá, porque ya está por terminar. Se coloca el chaleco y ahora sí. No, tiene que ponerla. La bebida, la bebida, la bebida. La bebida, la bebida, la bebida. La bebida, la bebida. La bebida, la bebida, la bebida. Ay, qué distraída. Que está Candelaria el día de hoy. Ahí será los nervios, señor. Alguien hoy se va de combate. Hasta la línea tiene que llegar, ¿eh? Vamos a ver. Por ahí viene bien, ¿eh? Pero qué fina. Qué bien que está. Boca abajo. Muy bien, contratada. Desde ya. Desde ya. Volviendo. Rebo, te volviendo. La bebida a la botella. Le queda apenita, ¿eh? Con medio vaso creo que alcanza. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Ahora a la Tucumana, que está en una posición muy incómoda. Y estuvo bien, ¿eh? Más allá de la distracción de olvidarse que tenía que poner la bebida dentro de la botella, estuvo bastante rápido la Tucumana. Vamos a ver la Ripley y a ver el tiempo de Candelaria. A ver. A la botella le queda apenita, ¿eh? Con medio vaso creo que alcanza. A ver, a ver, a ver. Si no pone más. Ahí está, ahí está. Perfecto. Sí, señor. Para, 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 para. A bajarla entonces ahora a la Tucumana. Jefe, entonces. 58 segundos fue el tiempo de Candelaria. Candelaria, rápido de la Tucumana. Momento de el otro participante nominado del equipo rojo. Sergio, que por ahora no suma ningún punto. Vamos a ver, ya está preparándose. Ya está listo ahí para colocarlo. Falta la vestimenta, ¿eh? Todavía de Sergio. Una vez que lo coloquen, empuja abajo. Ahí viene el perchero que camina. Ahí está, mira, pasó para atrás. El perchero mágico. Nueva tecnología que trajimos desde Francia. Ahí lo están colgando. Va a tener que hacerlo en menos de 58, jefe. Muy bien, 58 segundos fue el tiempo de Candelaria. Vamos a ver, porque por ahí el equipo rojo está jugando a otra estrategia. Por ahí el equipo rojo apuesta a Celia el teléfono, a Candelaria los juegos. No se sabe. Nunca, nunca hay que confiarse. La vez pasada Gonzalo, a pesar de ganar los juegos, había ganado el teléfono también, ¿eh? Tuvo suerte. Y ahora sí, está Sergio Celia preparado boca abajo. Esto es combate. Combate. Y ya tomó la camisa blanca, impecable, planchada. Y después de este juego va a quedar bastante sucia, porque van a tumbar todo el cubo. Está listo Sergio, está colocándose la camisa, tiene que abrochar cuatro botones. A ver. Va con el primero, concentrado. El muchacho del equipo rojo ya tiene el primero. Va a poner el segundo. Luego tendrá el chaleco. Y luego el moño. Y luego tiene que colocar la bebida dentro de la botella. La parte más complicada de todo este circuito. Ya tiene dos botones. Mirá cómo trabaja el abdomen. Claro. Para ponerse en forma recta, para que le sea más fácil abrocharse los botones. Ya tiene tres, le faltaría uno más. Se colocó el cuarto botón. Se va a poner el chaleco. Con cuidado, porque ya está cerca del momento de la bebida. Se colocó el chaleco. Ahí está. Le costó un poquito más. Le falta el moño, que está ahí. El moño, eso. Ahí está el moño. Se lo va a colocar. Y ya puede empezar con la bebida, ¿eh? Ahí está. Va con la bebida. Tiene en una mano el vaso. La botella la dejó ahí. Mirá cómo bien. Tiempo, 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 tiempo. Ya está, Sergio. No hace falta que siga. Está tomando. Boca abajo. ¿Qué hace? Está loco. Tendrá hipo. Se va a atragantar, Sergio. Con cuidado. Lo van a bajar ahora. Entonces, jefe, por ahora sigue en pie el tiempo de Candelaria. Correcto. 158 segundos. Es el tiempo a batir. Por ahora y solo por ahora el punto se lo lleva la Tucumana. De ser así, empataría con Payo, que está con dos. Así es, señor. Ventaja por ahora. Dos Payo, uno azul, uno Candelaria, cero Sergio Shelly. Y vos decidís quién se queda. Vos tenés que mandar SMS al 22.11 con la palabra bot espacio 1 si querés que se quede Candelaria, bot espacio 2 si querés que se quede Sergio, bot espacio 3 si querés que se quede Payo, bot espacio 4 si querés que se quede azul. Todo eso lo mandás al 22.11. Y hoy salen 5.000 pesos. Así que además de salvar a tu participante favorito, te podés llevar 5.000 pesos. Qué bien que vienen. 5.000 pesos justo el viernes, que se viene el fin de semana, después el fin de semana largo, el feriado, todo junto. Preparamos esta Payo, que todavía no está listo, está ultimando detalles. Ahora sí, se pone pie, lo van a tener que dar vuelta. Vamos a ver qué tal Payo, que el otro día en el circuito del scooter estuvo bien haciendo el mesero. Sí, vamos a ver qué tal ahora. Nos ha dado cátedra. Sí, sí, ha dado cátedra. Ha llevado varios objetos, no los tupó, subió una rampa, inclusive muy bien tuvo Payo la verdad, muy bien. Vamos a ver qué tal le va ahora. A ver, ahora está cabeza abajo, más difícil todavía, más difícil. Está preparándose Payo, ya está listo, le acercamos el perchero, muy bien, listo. Esto es combate, combate, combate. Vamos. Ahora sí, se está colocándose la camisa Payo, la camisa blanca, impecable. Cuatro botones tienen que abrocharse. A ver, va por el primero. ¿Puede? ¿Puede? Primer, ya tiene el botón. Va por el segundo. Ya está también. El tercero. Falta uno más. El cuarto, está llegando, Payo está llegando, está llegando. Cuatro, cuarto botón para Payo, listo. Se tiene que colocar el chalequito, con el chalequito, mirá. Se lo puso al revés, pero no importa. Va el moño. Le falta el moño y ya se va a encargar de la bebida. Finalmente Candelaria es un muy buen tiempo, a pesar de las distracciones, va a ser difícil superarlo. Pero viene bien Payo, viene muy bien. Concentrado el muchacho verde, concentrado el maradona, el combate, quiere llenar la botella. ¿Alcanza? Le falta, ahí le falta, penita, penita nada más. Ya la llena y sí, va a tener que tocar la campana. ¡Campanazo! ¡Campanazo! ¡Ay! Y si lo hizo, estuvo ahí nada más, jefe. Muy bueno. Vamos a tener que rever la replay. Sí, señor. A ver, el tiempo de Payo. Vamos a chequear el tiempo en esta replay. Con audio original. La penita nada más. Ya la llena y sí, va a tener que tocar la campana. ¡Campanazo! ¡Campanazo! Muy bien, jefe. 49 segundos para Payo, que toma la delantera en este juego. Casi por 10 segundos le ganó a Candelaria. Muy bien Payo. Muy bien Payo. 9 segundos de diferencia. Muy bueno. Muy bien Payo, por ahora el punto es para el participante del equipo verde. Determinar así la cosa, Payo se lleva un puntito más y se pone 3 a 1, jefe. No gana todavía el día o sí. No, señor. No, 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 no. Con calma, con calma. ¿Y qué dicen las redes sociales en el Twitter? A ver, dice Lucía Bordillo, dice Hashtag Prendas Combate, mi pulsera favorita. Y mirá, dice una pulsera que dice Flor Viña. Impresionante con los colores blancos, rojos, qué lindos colores. El rojo, por supuesto, para el equipo rojo de la cual es participante. Flor Viña, muy bien. Hashtag Prendas Combate, le hicieron caso a Fiedita, están mandando. Queremos ver las prendas, queremos saber todo. Hashtag Comba Viernes también está pendiente. Hashtag Comba Viernes, Hashtag Comba Viernes. Queremos saber absolutamente todo de ustedes. Momento de la participante del equipo verde. Azul, la última en este juego. Se prepara. Y acá se define, porque si gana Paios este juego, gana gran ventaja. Gana gran ventaja. Es clave que Azul haga este punto, por lo menos, para empatar a Paios. Preparada entonces Azul, preparada, preparada. Esto es combate, combate. Ya tiene la camisa Azul, las prendas son iguales, para la mujer y para los hombres. Cuatro botones también. Vamos a ver qué tal le va a Azul. 49 segundos hizo Paios. Sí. A eso hay que ganarle, estuvo muy rápido Paios. Va a ser complicado, pero Azul puede. Puede, claro que sí, todo se puede en combate. Y Azul quiere hacerlo porque no quiere darle ventaja a Paios. Quiere ganar los juegos, quiere salvarse. Cuenta con la ventaja en la fila, el equipo verde. Pero nunca se sabe, nunca, nunca, nunca se sabe. Y menos y menos en combate. Van ya 30 segundos y está Azul colocándose la camisa. Le queda un botón, me parece. A ver, va con el último botón. Ya lo tiene. Se va a tener que colocar el chaleco y el moño antes de empezar con la bebida. No llega el moño. No llega el moño. Le falta igual el chaleco antes. Ahí se coloca el moño. Va con el chaleco. 49 y 50. 51. Tiempo, señor. Tiempo, tiempo. Insuficiente. Ahí un punto más para Paios. Punto para Paios. No llegó Azul. No pudo hacer este punto. Paios se pone a 3. Tiempo no es así. Azul 1. Candelaria 1. Sergio 0. Adelante, pirita.